Tras el arribo a la ciudad de La Paz, el director técnico de la Academia Paseña manifestó que pedirá 2 a 3 jugadores para reforzar a Bolívar, una vez que se abra el hilo de pases. Estamos contentos con el plantel, pero vamos a adquirir 2 a 3 jugadores, no tengo información de salida de jugadores, manifestó el director técnico. También Flavio Robato se refirió a las falencias defensivas que tuvo su equipo ante el Flamengo de Brasil. Sí, sí Alberto, requerimientos sí, de salida de jugadores ninguna, ninguna, no tengo información de ninguna, nosotros como cuerpo técnico estamos contentos con el 100% de los jugadores. Como ustedes saben este año es un plantel mucho más corto que los años anteriores, pero sí requerimientos seguramente 2 a 3 jugadores seguro. Con el título obtenido en la gestión pasada y la gran campaña en Copa Libertadores, el club de Strongest logró acumular 6.250.000 dólares hasta el momento. Premio de 1.000.000 dólares por el título de 2023, premio de 3.000.000 dólares por la clasificación a fase de grupos, por los 3 partidos ganados en esta fase de grupos, 990.000 dólares, y premio por clasificar a los octavos de final de 1.250.000 dólares. Luciano Urcino, jugador de The Strongest, manifestó su alegría tras clasificar a los octavos de final de la Libertadores. Señala que el objetivo está cumplido. Contentos porque cumplimos un objetivo que nos propusimos a principio de año. Fue muy bueno lo que hicimos, estamos contentos por todo como se dio. Ahora estamos clasificados y tenemos un partido más. Ahora el objetivo va a ser clasificar como primero de grupos. Solo falta eso, dijo Urcino. Finalmente, el árbitro principal en el duelo entre Blumin y San Antonio será Geri Vargas. Esto luego de la observación realizada por el equipo cruceño, luego de que en el sorteo haya tocado como juez principal Dílio Rodríguez. Blumin rechazó la designación de Dílio Rodríguez, quien en el pasado fue suspendido por un error cometido contra la academia cruceña en un partido ante The Strongest. El arquero de Flamengo, Agustín Rossi, dedicó unas palabras al club Bolívar luego de la victoria de su equipo sobre la academia. Y resaltó lo hecho por el equipo boliviano a pesar del marcador. Bolívar hizo un gran partido. Para comenzar, ellos nunca cambiaron su idea. Se ve que el equipo está bien entrenado y la verdad que ellos no solo hacen diferencia jugando en La Paz, sino que hoy también hicieron un gran partido. Nosotros logramos encontrarnos con el gol rápido y después supimos sufrir. Ya después hicimos un buen partido consiguiendo más goles, expresó el arquero. La Comebol confirmó que cada selección participante de la Copa América 2024 ahora podrá convocar un total de 26 jugadores y no 23 como estaba previsto. Habrán tres cupos más para futbolistas y para que cada cuerpo técnico tenga mayor alternativa. El entrenador de la selección boliviana Antonio Carlos Sago ya presentó la lista preliminar de jugadores convocados donde saldrán los 26 futbolistas que actuarán en la Copa América con la verde. Carlos Lampar, arquero de Bolívar, habló tras la derrota de la academia en Brasil ante Flamengo. El guardameta mencionó que ante equipos como el Mengau no se pueden cometer errores y destacó la actitud del Celeste a pesar del resultado. La culpa no vamos a echársela a nadie, nunca. Aquí ganamos todo, perdemos todo. Hemos hecho también cosas buenas en el partido, sino que empezar perdiendo al primer minuto de juego nos modificó todo. Malas noticias en Bolívar. Bruno Sabio, uno de los jugadores más destacados que tiene Flavio Robato en ofensiva, no podrá jugar ante Palestino de Chile en la última fecha del Grupo E de la Copa Libertadores por recibir su tercera manía. El jugador de Dieztroengues, Michael Ortega, mostró su malestia con la hinchada tigrada tras la goleada ante Huachipato por Libertadores. El apoyo del hincha, ¿siempre estuvo presente? Estoy pidiendo con los compañeros que están, con quien está representando esta camisa, porque nosotros dependemos de ellos totalmente en apoyo, porque uno quiere y piensa en el respaldo de ellos, pero bueno, gracias a Dios en su tiempo se pudo conseguir las cosas bien y podemos aportar lo que se quiere para buscar la clasificación. Gracias. El estadio Carlos Villegas en Entre Ríos, donde juega de local San Antonio, se encuentra suspendido y será sometido a una etapa de mantenimiento para poder estar en óptimas condiciones y recibir nuevamente compromisos de división profesional. Desde el club San Antonio informaron esta situación y complementaron que jugarán de local en Villatunari, en el estadio Bicentenario, hasta poder jugar nuevamente en Entre Ríos. El estadio del equipo cruceño Real Santa Cruz fue aprobado por la Comisión de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol. Pese a que el gramado no se encuentra en perfectas condiciones, la comisión encabezada por Víctor Mancilla decidió dar el ojo para que se vuelva a jugar fútbol profesional en el estadio del Club Albo. A partir de este viernes se jugará la segunda fecha del torneo clausura y comenzará en Santa Cruz, donde Blooming recibirá a San Antonio. La fecha se completará el lunes también en el Tawichi. El estadio del equipo cruceño Real Santa Cruz fue aprobado por la Comisión de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol. El estadio de la Federación Boliviana de Fútbol.